Hola, bienvenidos al canal. Si no me equivoco, vamos con el sexto volumen de productos terminados. Así que nada, si os interesa conocer mi opinión de los productos que he estado utilizando, quedaros a ver el vídeo. Bueno, vamos a comenzar con un desmaquillante de ojos de Bavaria, Adaloe Vera. Adaloe Vera. Trae 200ml y es un desmaquillador suave, no graso, para todo tipo de pieles. Es mi desmaquillador de ojos favorito porque la verdad es que quita el maquillaje súper bien. No me irrita, no me pica, gasto poco producto, no me reseca, se me queda toda la zona de los ojos bastante hidratada, huele bien, huele a Aaloe Vera. Y ya os digo, es mi desmaquillador de ojos favorito, así que qué más voy a decir. El líquido tiene una sola fase, vamos, que no es de estos bifásicos ni nada. Y a mí me encanta. Y el precio me costó un euro porque lo pillé de oferta y su precio normal creo que ronda los dos euros. Así que sigue siendo barato. Lo podéis encontrar en Carrefour, en perfumerías, tanto Primor, Aromas... Que es muy fácil de encontrar y para mí es otra ventaja. El siguiente producto es este tónico de Nivea Young. Creo que lo saqué en el primer vídeo de productos terminados y mi opinión ha cambiado bastante. Creo... bueno, no tiene la etiqueta de detrás. Supongo que serán 150ml lo que trae. No recuerdo cuánto cuesta. Y no me ha hecho nada. Era como echarme agua con perfume. Me recordaba al de Deli Plus para todo tipo de pieles y no me gusta. Lo que sí voy a conservar es el botecito, porque es de estos de pulverizador. Lo voy a conservar para hacer una cosita que os enseñaré en próximos vídeos. Bueno, anteriores, no lo sé. Lo mismo lo hago antes de subir este vídeo. Bien, otra cosita que he gastado ha sido este desmaquillante de uñas, de Essence. Este es el de Coco. Trae 150ml y cuesta 0,99. A mí el olor no me molesta. Me parece que huele bien. Comparándolo con otros quitasmaltes, como por ejemplo el de Deli Plus o de Aldi, en fin. Cualquier otro quitasmaltes, para mi gusto, este. Me cuesta más trabajo quitar los diseños de uñas, sobre todo si son de nail art, si tienen varias capas. Me cuesta más con este que con los otros. Entonces, lo único positivo que yo le veo es que no huele tanto a acetona. Y que me reseca un poquito menos la uña. Pero al final tengo que gastar más productos que de los otros. Así que no me sale tampoco demasiado rentable. Porque los otros valen alrededor de euros y poco. Y traen más cantidad que este que vale un euro. Así que... Tengo otro bote. Creo que lo voy a gastar y de momento no creo que lo vuelva a comprar. Seguimos con esta crema para pies. Que es de Oriflame. Esta la compré yo en verano. Bueno, la he usado en verano, mejor dicho, porque la compré antes. Trae 50 mililitros. Es muy poquita cantidad. Vamos el botecito para que comparéis, que si lo acerco parece muy grande. Es así. Huele fresquito. Se absorbe relativamente rápido. Supuestamente es para las durezas y callosidades de la piel. De los pies. Y ya os digo, he estado utilizándola durante todo el verano. Porque a mí con las sandalias me suelen salir un poquito de dureza. Muy poco. Y con esto las aliviaba, pero para el precio que tiene, que no recuerdo exactamente cuánto es, pero recuerdo que era caro, no me compensa para nada. Así que esto ni lo recomiendo, ni lo voy a volver a comprar. Porque hay otras cremas que valen mucho menos y hacen la función mejor que esta. Otro producto es la mascarilla potenciadora del color de Deli Plus. Esta es para cabellos marrones. Trae 150 mililitros. Muchas de vosotras ya la conoceréis. Yo la compré para compararla con la de Intercosmo. Que tenéis ya la review en el blog, vamos. Y bueno, el precio pues no lo recuerdo, pero alrededor de los 2 euros supongo. Y bueno, lo que más me ha gustado de la mascarilla esta es el olor que deja en el pelo. Porque la verdad es que deja un olor bastante agradable. Y lo que no me ha gustado es que para notar un poco, y digo un poco, el efecto potenciador del color. Que dicen aquí, pues la tienes que usar cada vez que te laves el pelo. Cuando yo por ejemplo la de Intercosmo la utilizaba a lo mejor una vez a la semana. Si acaso. Vale que es mucho más cara la de Intercosmo que esta, pero... Esta también es mucho más líquida. La otra es más espesa. Y bueno, yo la dejé por aquí. La ha terminado de gastar mi madre porque me echó las mechas y con las mechas no la he podido terminar. Y a ella tampoco le ha gustado. Así que yo creo que esta no va a volver a caer. Porque yo no me puedo echar una mascarilla cada vez que me lave el pelo porque se me engrasa muchísimo. A lo mejor otras chicas que no tengan el pelo graso por aquí, como lo tengo yo, pues le va mejor. Pero yo por ejemplo la he estado utilizando para medios y puntas y al final se me terminaba engrasando todo el pelo. Así que yo esto no lo voy a volver a comprar. No sé si probaré ahora que tengo el pelo teñido con la de Rubios. Porque es verdad que ahora que lo tengo teñido no lo tengo tan graso. Entonces no sé si probarla. Si alguna de vosotros la tiene y me dice algo, pues os la agradecería muchísimo. Otra cosita que he gastado es esta mascarilla de Clinique. Se llama Turnaround. Y es una mascarilla... A ver, es clarificante. Es para pieles con impurezas, ¿vale? La textura es como... Como un gel. Tiene como destellito. Y la aplicabas, la dejabas 15 minutos y la aclarabas con agua. Yo no sé cuánto cuesta esto. Porque me venía en un lote de productos de Clinique. Pero... Vale, he notado un poco de diferencia. Pero tampoco mucha. La verdad es que tampoco es que traiga mucha cantidad del botecito este de muestra o de prueba o no sé. Creo que son 30 mililitros o 28 mililitros por ahí lo que trae. No lo encuentro. Aquí, 28 mililitros. Trae. Y tampoco es que me haya dado para demasiadas veces. Además, como la usaba de tarde en tarde, no he notado mucho cambio. Y... no sé. Ni bien ni mal. La verdad es que lo que más me ha gustado es la textura porque se aplica súper fácil. Se quita súper fácil. Se nota estupendamente cuando te la tienes que retirar porque se seca. Pero no te queda como, por ejemplo, la arcilla que te queda todo tirante. O sea, que por ese aspecto sí me ha gustado. Pero... nada más. Otra cosita es esta crema hidratante de Bottega Verde. Es una crema que tiene retinol y os leo. No os leo porque no viene nada. Bueno. A ver. Tiene un tono como... Un poquito amarillito. Por ahí por el borde. A ver. Si queda algo. Ahí lo veis. Y es muy, muy, muy ligera. O sea, muy, muy, muy no. Pero es ligera. ¿Vale? Es como una crema pero se... Se va súper rápido. No es nada espesa. Está pensada para pieles maduras. Pero yo la he utilizado. Tengo la piel grasa. Como ya sabéis sin seguir mis vídeos. Y la verdad es que me iba bastante bien. Por las noches era sobre todo cuando más la utilizaba. Por el día también. Lo malo es que no tiene factor de protección. Y en los únicos momentos que procuraba evitarla. O que me la aplicaba con bastante anterioridad. Era cuando me iba a maquillar. Porque si me maquillo poniendo esto de base. Pues los brillos me tardan un poquito menos en salir. Que con otras cremas matificantes. Pero es por eso. Porque esto no es matificante. Está pensada para pieles maduras. Por eso tiene retinol. Y un montón de cosas. Para las arrugas. Para alisar y tal. Pero vamos. Esta crema es genial. El olor que tiene es súper suave. No es que se quede ahí tú oliéndolo y tal. Y yo la recomiendo muchísimo. Yo la he cogido oferta. Creo que me costó... 6 euros o 5 euros. No sé. Porque fue el primer pedido de botella verde que hice. Y creo que su precio normal ronda los 40 euros. Aunque normalmente siempre la vais a encontrar de oferta alrededor de 19. Porque yo esto por 40 euros no lo hubiera comprado. Pero funciona genial. Pero genial. A mi madre que era la que también la ha estado usando. Le ha encantado. Y le gusta muchísimo. Así que bueno. Probablemente le vuelva a caer otro botecito cuando terminen las cremas que tiene. Bueno, he gastado también esta muestrecita de Especial y Escada. La están regalando en muchas revistas. Yo ya hice un sorteo de estas muestras aquí en el canal. Vienen así. Es un perfume que al principio me gustó muchísimo. Pero conforme lo he podido ir probando pues ha perdido un poco. Porque aunque huele muy bien. Porque al principio tiene el tono así floral de rosas y tal. Pero sin empalagar demasiado. Y después vas apreciando el tono de la pera. No es que huelas a pera. Pero huele muy muy bien. Huele así como fresquito. Pero sigue siendo una franquicia femenina. Entonces el olor realmente me encanta. Lo único malo es que no sé si es porque yo me acostumbro al olor o por qué. Pero esta fragancia va desapareciendo. Y es algo que me parece pues un poco feo. Porque se supone que esto es agua de perfume. Y yo por ejemplo tengo otros que aguantan. El olor aguanta bastante más y es muchísimo más barato. Porque el frasco de este que es así. Cuesta unos 80 euros. Entonces 80 euros para una fragancia que se te va a ir a las 3 horas o por ahí. Pues a mí no me resulta rentable. Pero el olor es buenísimo. Yo de hecho como tengo varias muestras de estas que han dado en revistas y tal. Suelo llevar un botecito en el bolso. Pero bueno. Bueno otra cosa ha sido este esfoliante. Ya os hablé de él en el vídeo anterior que venía con una mascarilla aquí abajo. El esfoliante este me ha encantado. Lo venden en un bote grande. Es el de peeling vegetal. ¿Vale? De Yves Rocher. Huele muy ligerito. Tiene. Los granulos son como cereales. Son muy muy finitos. Es que con esto no lo vais a apreciar pero. Los granulos son muy muy finos. Entonces hacen un peeling efectivo pero muy muy suave sin irritar ni nada. Ahí creo que se pueden apreciar un poco pero va. Que huelen muy bien y esfolia muy bien. No irrita y va genial. He gastado también unas fallitas desmaquillantes de Le Cosmetic como en la mayoría de mis vídeos. Y os tengo que decir también que no sé si las voy a volver a comprar. Porque ya no estoy saliendo tanto como antes. No suelo llegar a casa tampoco tan tarde como para no hacerme una limpieza y un desmaquillado en condiciones. Y era para esos casos para los que la utilizaba. Además de para limpiarme los swatches y esto. Y como he descubierto el agua micelar me es prácticamente igual de cómodo empapar un disco desmaquillante con agua micelar y pasármelo que pasarme una o dos o tres toallitas de estas. Además lo malo es que como últimamente estoy saliendo menos he tardado más en gastarlas y las últimas toallitas ya estaban secas. Así que prácticamente las he tenido que tirar porque no desmaquillaban. Por lo que no creo que las vuelva a comprar. Pero no es porque no funcionen bien. Es porque he descubierto otra cosa que para mí me funciona igual de bien que esto y no se me estropea. Y por último una muestrecita de esta BB Cream de Garnier. Que para mi gusto de BB Cream tiene solamente el nombre. Porque realmente es una crema con color que cubre bastante. Pero ya está. El color de esta muestra es el Medium. A mí me venía bastante oscuro. Vale. Ahí lo veis. Con esa muestra la probamos mi madre y yo. Y a ella sí le iba bien el color pero le pareció bastante grasa. Como veis cubrir, cubre bastante. Pero claro, la diferencia de color... Pues no. Como veis es bastante grasa. Y yo cuando la utilicé la tuve que matificar y no habían pasado ni dos horas. Así que para mí esto pues no. Yo supongo que a las chicas que tengan las pieles normales o más secas esto le va a ir bien. Pero para pieles grasas la verdad es que no lo recomiendo. Porque yo me lo apliqué, matifiqué con polvo y a menos de dos horas ya tuve que matificar de nuevo. Así que no lo recomiendo. Y eso ha sido todo de estos productos terminados. Espero que os haya gustado, que os sirva mi opinión. Si os ha gustado dadle a los pulgares para arriba. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.